Buenas tardes compañeras amables televidentes, a esta hora funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá han procedido a cerrar la entrada donde se mantienen las oficinas ubicadas en el puerto Pedregal en el distrito de Dadic, producto de lo que ellos aseguran se les adeuda en bonos navideños hace aproximadamente dos años. Los funcionarios han dicho que no realizarán ningún tipo de labor ni tampoco permitirán la entrada a donde se mantienen o se realizan estas labores que la Autoridad Marítima de Panamá si no mantienen una respuesta el día de hoy por parte de las autoridades. Asegura que son aproximadamente unos 800 funcionarios en al menos tres puertos que se ubican en la provincia de Chirijí y que solicitan se les pague estos dos bonos y que por dos años consecutivos no se les ha brindado lo que es ese apoyo que se les brinda al resto de los funcionarios públicos de todo el país. Vamos a escuchar declaraciones de los funcionarios al momento que realizan esta protesta. Bueno, nos unimos a todos los compañeros de Autoridad Marítima en solidaridad por lucha por el bono que no hemos recibido hace dos años por no sé por qué el Contralor se viene a firmar y tenemos que caer en esto para una manera de presionar y necesitamos llegar a estos términos pero bueno lamentablemente el Contralor ha estado un poco reacio a la firma y no se ha podido dar nuestro, hemos recibido nuestro bono. Llamamos a las personas a que eviten que se dé algún tipo de accidente así que a todos usar el chaleco, a extremar su medida de seguridad porque los operadores portuarios ahorita mismo están también en este paro y no se está brindando el servicio ni de SARPE ni de operaciones portuarias. Estamos en espera de alguna respuesta que se den para posteriormente así si seguimos el lunes o no pero supuestamente nos van a dar respuesta hoy en la tarde, si no el lunes sigue indefinida. Así es, los funcionarios dieron a conocer y pidieron a las propias embarcaciones que tomen sus medidas de precaución ya que no estarán estos inspectores portuarios laborando a menos que se reciba una respuesta a ellos con pancarta en manos gritando con sigla en contra del actual gobierno, dijeron que no se les ha pagado estos bonos navideños en todo momento Servicio Nacional Aeronaval estuvo siguiendo muy de cerca la protesta que realizan a esta hora los funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá. Compañeros, es la información que tenemos desde la provincia de Chiriquí, Mayra, Madrid, NEC Noticias. ¡Gracias!